Hola, ¿cómo están? Yo soy Richie. Hoy vamos a preparar un guachile de camarón. Los ingredientes son los siguientes. Vamos a usar camarón. Yo ya lo tengo aquí lavado, lo abrí estilo mariposa, le quité la suciedad que trae adentro. Cebolla morada, limón, chile serrano, pepino, consomé de pollo en polvo y sal y pimienta. Vamos a salpimentar los camarones. Vamos a ponerles un poquito de pimienta, sal y acuérdense un poquito de consomé de pollo. Y los revolvemos muy bien y vamos a llevarlos al refrigerador por unos 10 minutitos. Ahora vamos a licuar un pedacito de pepino, un poquito de cilantro, vamos a poner unos... Yo estoy poniendo unas lajitas de chile, los desvené, un chorrito de limón para que esto se pueda licuar, sal y pimienta. Y esto se lo vamos a agregar a nuestro guachile. Después de 10 minutos que estuvo esto en el refrigerador, vamos a añadir limón, que se cubran bien los camarones. Vamos a echarle limoncito y dejar... vamos a dejar que repose aquí un rato. Aparte dejé cebolla, cebolla morada, la dejé marinarse en limón. Vamos a dejarlo aquí un ratito. Ya tenemos aquí todo licuado, lo voy a agregar al aguachile. Los camarones ya estuvieron unos 10-15 minutitos. Tampoco lo dejen más tiempo porque no sabe rico. Entonces vamos a agregarle muy bien todo este caldito que hicimos. Vamos a poner también... Esto lo van a poner al gusto. Cilantro. Pepino. El que ustedes crean. Si a ustedes les gusta mucho el pepino, pues adelante. La cebolla. Recuerden que esta cebolla la dejé marinando en limón. La escurrí, porque ya tiene mucho limón esto. Vamos a ponerle chile serrano. El chile serrano yo lo desvené, porque aquí no comemos muy picoso. Y vamos a terminar con sal y pimienta de sazonar. Eso se los dejo al gusto. Vayan probando poco a poco para que no se les pase. Tenemos aquí nuestro huachile terminado. Pueden acompañarlo con unas tostadas. Y bueno, esto es todo amigos. Espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.